Desde la Autopista México-Querétaro nos informa Alan Hernández, reportero de NEMAS. Alan, cuéntanos, buenos días. Esteban, buenos días. Reportamos desde esta zona, la Autopista México-Querétaro, a la altura del municipio de Coatitela, Nizcale, hay un bloqueo en carriles centrales, bloqueo intermitente. Esto, bueno, pues es en protesta por la detención de un joven, de su nombre Leonel, de 24 años de edad, que habría sido detenido inicialmente por un problema de, pues, papeleo en su vehículo, es trasladado a un ministerio público en la zona de Coatitlán, y de ahí, bueno, pues ha habido ciertas irregularidades que sus familiares explican. De Coatitlán lo trasladan posteriormente el fin de semana, cuando se supone que ya saldría, porque solamente estaría detenido 48 horas, lo trasladan a Icatepec, y después, cuando sus familiares se acercan, ya se habría cumplido el plazo para que fuera liberado, bueno, pues les dicen que no sabe nada de él, que ya habría sido liberado de un ministerio público en Icatepec, y desde ese momento, bueno, pues nada saben de Leonel García, de 24 años, es originario de la zona de Teoloyucan, en donde fue detenido, ha sido trasladado a diferentes puntos, y bueno, pues desde prácticamente las últimas horas del sábado, su madre nos explica que no sabe nada de él, aunque han acudido tanto al Ministerio Público de Icatepec, como de Coatitlán, bueno, pues no saben en dónde se encuentra, y las autoridades tampoco les dan respuesta sobre el paradero de este joven, Leonel García, de 24 años. En la zona, bueno, pues permanece en bloqueo, el bloqueo intermitente, por algunos minutos permiten el paso de vehículos en dirección hacia la zona de Ciudad Satélite, solamente por un carril, la afectación es muy importante, particularmente transporte de carga, afectado precisamente por este bloqueo en espera, de autoridades de la Fiscalía, la familia García, para que les den respuesta sobre el paradero de Leonel, de quien, bueno, pues nada saben desde las últimas horas, que según habría sido liberado, pero tampoco ya ha llegado a su casa, y no saben en dónde está. Esteban, el reporte. Pues historia interesante, Alan, gracias, vamos a estar muy cerca de esta historia, allá en el Estado de México.